Voy presentando a Pablo, él es el presidente de Fundación Lazos, socio fundador de Fundación Lazos Argentina, es abogado y papá de Pipín Gochito y él pregunta si en su Facebook te ayudo y la verdad que apenas me contacté con él fue impresionante la velocidad con la cual me respondió, así que bien, hay golpes que no se ven dice Pablo de Fundación Lazos que ahora nos va a contar también su movida en Rosario de años y a ver si vamos a poder otra vez relanzar acá la Fundación para poder ayudar a tanta gente que lo está esperando. Vamos a ver si se conecta. ¿Cómo están? ¿Qué tecnología la que tenés ahí? Lo que pasa es que acá en la provincia de Buenos Aires y creo que en Santa Fe también las audiencias se hacen por streaming, los fueros de familia no están tomando audiencias en forma presencial y todo se hace en forma virtual, entonces tuvimos que equipar dos salas de streaming acá en la Fundación para que se nos vea y que se nos escuche, sobre todo que se nos escuche. Perfecto. Bueno, yo te estaba presentando recién como el presidente de la Fundación Lazos, estaba leyendo No Más Golpes, ¿qué nos podés contar? O sea, no No Más Golpes, que hay golpes que no en rojo se ven y yo te llamé. Que no se ven, que son los peores esos, ¿no? Porque si me golpeás físicamente creo yo que en 48, 72 horas con un ibuprofeno vuelvo a ser el mismo que era antes, pero cuando vos haces un golpe psicológico, más vos que bueno, estás en la temática, si haces un golpe psicológico de un padre impedidor de contacto, una madre impedidora de contacto, ese golpe psicológico bueno, queda por mucho tiempo, no se saca con un ibuprofeno ni 500, ni un gramo, ni nada. Por supuesto, eso es verdad, hay golpes que no se ven, lo podrás decir vos por tu historia personal, yo por la mía y son muy dolorosos, pero no se ven y pueden causar mucho daño bueno, realmente, físicamente hablando, estrés, yo conozco, vos sabés que me contaba un muchacho amigo que pasó por impedimento de contacto y me dice, yo paso una época en que se me maquillaba el pelo, diarrea, ya eso sí se veía, pero el impacto era la lengua, que por algo decían los ufis, tiene forma de espada. Sí, 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 el problema que tenemos nosotros acá en esta sociedad que estamos viviendo es el revanchismo y la violencia, por eso en la portada de mi Facebook pongo los golpes que no se ven y hablo de los tipos de violencia que no son solo físicos, que son simbólicos, son psicológicos, bueno, de varios tipos, ¿no? Y en eso creo que radica la esencia de la fundación, si bien yo soy abogado, nada tengo que ver con la psicología, creo que la psicología me dio una herramienta muy válida para cultivar una habilidad que antes no tenía, que se llama paciencia, ¿viste? Y antes no tenía paciencia, y cuando me judicialicé no me quedó otra que aprender a cultivar la paciencia, y a raíz de eso nacen los caminos judiciales, vos cuando estás judicializado es una bala que se dispara un día, que es el día menos pensado de tu vida, y ese camino judicial va a tener un trayecto de esa bala que va a hacer impacto, pero no sabes nunca el tiempo que va a hacer impacto, y cuando parece que todo está mal, se te resuelve la causa en 24 horas, y cuando parece que todo está bien, podés estar tres años buscando la zanahoria del burro. Sí, es un camino el de la paciencia, que como me decía alguna vez Beatriz Goyoaga, que es coordinadora para Latinoamérica y España del Arte de Vivir, Alejandro, porque es española, tienes que aprender a tragarte sapos, y es un camino de tragar sapos, y vos me dijiste algo cuando te contacté, que me ayudó mucho para el momento que estoy viviendo, y otros papás, mamás, niños, niñas, que es el fruto, luego es muy grande si uno cultiva la paciencia, ¿cómo sería eso? Lo que pasa es que el trayecto ese que te digo yo de la bala es muy angustiante, pero cuando vos pasás a la otra orilla del río, y te encontrás con la vida que vos querías tener, con quién eras realmente, hay una cosa que tiene muy perversa los juzgados de familia, que son las judicializaciones. Judicializarse, no sé, en un laboral, no sé, vos tenés que hacer una demanda de daños y perjuicios al vecino porque ponen mucha música a la noche o algo de eso, vos vas a la audiencia, te volvés a tu casa y seguís con tu vida. El tema de judicializarse en el fuero de familia es vivir con esa causa las 24 horas, dormís, comés, trabajás, digamos, acomodás todo en base a la vivencia que vos estás teniendo, y eso lo que va marcando es que yo, de mi experiencia, con todos los judicializados que tengo, que ninguno salió de la misma forma en que entró, al contrario, salieron mejores personas. Y hoy yo me considero que soy mejor papá que si no me hubiera pasado nada. Habría que preguntarle a Franco, ¿no? A mi pingocho, como dice ahí en mi Facebook. Pero realmente yo creo que esos procesos están preparados para nosotros. Viste que hay unas frases que ponen en Facebook que Dios le da a sus batallas más duras, a sus mejores guerreros, bueno, independientemente de la religión que uno profese o si es ateo o lo que sea, yo te hablo como frase nomás, ¿no? Qué interesante que es eso, porque es un desafío transitar un proceso de familia, no es para cualquiera, ¿eh? Yo conozco un montón de gente que está destruida y que lo primero lo que tenemos que hacer es armarla para poder transitar el proceso, porque antes no lo puedo enfrentar. Sí, vos sabés que este programa se llama Venga lo que venga. Yo saqué esto del arte de vivir, donde Ravi Shankar, él dice, hacé tu sonrisa barata y tu enojo caro. Y que el éxito en la vida tiene que ver con mantener una sonrisa, venga lo que venga. Reacomodarse, diseñarse, no es que vas a festejar cualquier cosa, pero mantener cierto equilibrio que no te haga, justamente por lo que decías vos, hay momentos que te parece que todo va a salir y si subís mucho en éxtasis y después la frustración, psicológicamente hablando, es durísima y ahí viene o una depresión o la ira. Y a la vez de la tristeza también reinventarse, pero que no sea una depresión profunda que te impida actuar. Entonces es mantener ese equilibrio que no es mágico. Yo tengo 40 años de terapia encima y otras cosas más y creo que ya me curé algo y estoy como fuerte para encarar todo lo que estoy encarando. Pero si esto me agarra unos años atrás, me desarmaba totalmente. Me desarmaba. Sí, sí. Sí, te creo porque realmente lo veo a diario, no sé, yo en persona, acá la fundación atiende más, ¿no? Pero yo en persona debo atender 10, 15 casos por día de historias de vida donde viene gente a contarte lo mal que la está pasando porque o ya se judicializó o ya está en vías de judicializarse, digamos ya el diálogo fracasó. Y veo por el Facebook que ponen que muchos jueces están en una zona de confort por la autocomposición del derecho, que sería, a ver, sin entrar en filosofía jurídica, ¿no? Pero el derecho de familia existe desde que nosotros nacimos. Lo empezamos a emplear en el momento que nosotros lo tenemos que utilizar, pero no es que nosotros descubrimos el derecho de familia. El derecho de familia ya estaba ahí. Nosotros lo empezamos a utilizar el día que nos divorciamos, el día que nos separamos, el día que tenemos que hacer una compensación económica que nos hacen un juicio por, no sé, un alimento. Hay muchas judicializaciones en el fuero de familia que algunas son, digamos, más dolorosas que otras, pero todas son dolorosas. Iniciar un alimento de una mamá que no recibe ninguna ayuda del papá. También es un proceso doloroso, porque el abogado le tiene que preguntar una historia, quiénes son, de dónde vienen, qué le vamos a pedir al juez. Entonces, el fuero ya por sí de familia tiene una sensibilidad especial que, como yo le digo a mis amigos abogados que hacen laboral, ustedes van y es un número. Hablas con el cliente, che, ofrecen un millón, podemos cerrar por 600. ¿Te parece? Bueno, dale, sumá un peso más, un peso menos. Pero acá estamos hablando de que esas hojas, que se llaman expedientes, es parte de tu vida. Y que cuando yo iba a ver al que era mi abogado en ese momento, que casualmente era el primo de mi ex mujer, vos fijate lo que son las cuestiones de la vida, ¿no? Cuando yo lo iba a ver a él, lo iba a ver muy angustiado, pese a que éramos amigos. Pero lo iba a ver muy angustiado, porque eran cuestiones que, como te decía antes, Alejandro, uno se siente muy mal, uno está subida en juego en cada momento. Y eso, cuando yo hago una entrevista, empatizo mucho con el judicializado, porque les hablo como un médico cirujano que te va a operar del apéndice, y a mí ya me operaron de derecho de familia. Yo estoy operado de derecho de familia, con el posoperatorio ya terminado, ya me dieron el alta y todo. Claro. Sí, sí, terrible. ¿Qué te iba a preguntar? El tema de mujeres. O sea, vamos a dividir los casos. ¿Cómo tenés en la cabeza? Porque yo, como estoy con mi tema, es papá que no puede ver a su hijo o hija, y la madre, en este caso, está impidiendo el contacto. Sí. Pero ¿qué otro? Vos que tenés ya tanta experiencia, ¿qué casos se presentan varones, mujeres? ¿Hay niños o adolescentes que se han presentado para decir estoy viviendo algo duro? ¿Escuchaste alguna vez a algún niño decir algo, niña? Sí, mirá, a mí me pasó cuando yo empecé con todo el tema de... Yo tuve dos tandas en mi vida de derecho. Una tanda de chico y una tanda de grande. Yo empecé a estudiar derecho cuando era chico y terminé de estudiar derecho cuando era grande. Y cuando ya estaba judicializado, ya me recibí. Y tenía compañeros en la facultad que habían sido hijos de personas que habían impedido el contacto, y que la luz, el gas y el teléfono, por más que vos rompas la factura, la deuda la tenés igual. ¿Entendés? Y cada hijo, al momento que tenga, va a pasarle a su papá o a su mamá impedidor de contacto, impedidora de contacto. El tema es así, Alejandro. Si vos, en un juzgado de familia de la provincia de Buenos Aires, al menos que es donde yo litigo, y la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegás a decir la palabra a vos que sos psicólogo, SAP, que la das por síndrome de alienación parental, creo que ya perdiste el caso antes de empezarlo, por más que sea la audiencia preliminar. Ahora, lo que sí hay que concientizar que la actitud obstructora de vínculos existe, es una acción que comete una persona en contra del otro progenitor. Mayormente, mayormente, pero no excluyente, mayormente no conviviente. Ahora, como vos decías, yo tengo un montón de casos acá en la fundación de mamás que fueron impedidas de contacto, y que se recobró el contacto después de cuatro años, y sacarle un nene a una mamá, destetarlo de una mamá, creo yo, ¿no? Sin ser feminista ni machista, ni nada de esto, porque la fundación, yo siempre digo, está por sobre lo que es la cuestión de sexo, la cuestión de religión, y la cuestión de política, porque cuando vos tenés una violencia, sos radical, peronista, socialista, te golpean igual, y la ayuda la tenés que recibir en tiempo y forma igual. Por supuesto. Y esta mamá que te cuento, estuvo cuatro años impedida de contacto, y nosotros durante esos cuatro años la estuvimos acompañando. Mi celular, que vos cuando me contactaste, que bueno, después si querés pasárselo a la gente, yo no tengo problema, funciona las 24 horas. Parece que es el celular de lazos, y es el celular de lazos, pero lo atiendo yo. Me hace acordar a mí que soy polifuncional, porque yo la verdad que me quedé, digo, bueno, esta persona tan grosa y con tanto recorrido, que me pasó una ex alumna de, cuando llegaba psicología en la UAI, que puse algo en el Facebook, porque a veces encuentro tanta contención entre mis contactos, que la verdad, esto lo hablamos la otra vez de qué publicar y qué no, pero si no hubiera llegado a vos, si no hubiera sido porque puse un, cómo me sentía y comprobé realmente la disposición que tenés, que te ayudo, te ayudo, que dice en el Facebook, que es realmente 24 por 7. Lo que pasa es que es una opción de vida que vos tenés. Mirá, a mí cuando me pasó el día que cambió el resto de los días, que así se va a llamar el próximo libro que estoy escribiendo, y va a contar historias de derecho de familia, contada en forma narrativa, no va a ser un libro para abogados, si quieren comprarlo los abogados lo van a poder comprar también, pero va a ser un libro, vos te acordás de Raúl Portal, el Naughty Dormy, que decía pum para arriba, hop, hop, bueno. Bueno, va a ser un libro de historias de derecho de familia, de familias que pasaron por mi vida, por la fundación, que las atendí yo, que las acompañé yo, y que algunos se resolvieron esos casos y otros casos no se resolvieron, no voy a contar nada más que las alegrías, vamos a contar todo en el libro ese, ¿no? Pero, a ver, a donde yo quiero llegar es que el día que cambió el resto de los días es donde yo decidí empezar a cambiar yo también, y a estar, como vos decís, 24 por 7, el te ayudo es constante, porque yo sé lo que siente el otro, seas hombre o mujer, yo sé lo que es que te impidan el contacto, yo sé lo que es que mi hijo esté viviendo a 15 cuadras y no poder ir a verlo, lo que te hagan una falsa denuncia, lo que es a despacho, letra, yo vengo del mismo mundo que viene el no judicializado en familia, y se despierta un día judicializado, yo no sé si te lo decía el otro día, no es un horario para andar diciendo malas palabras, pero vamos a ser el infiel, no el corno, el infiel es el último que se entera, y el judicializado también, porque tal vez yo ahora estoy hablando con vos y hace, no sé, 48 horas me hicieron una denuncia en una comisaría de la mujer, que puede ser verdadera o falsa, eso después habrá que verlo en el fuero de familia, ¿no? Y yo no me enteré todavía, y de repente hoy llego a la noche a mi casa y me encuentro con una cédula judicial, una carta de documento, la policía que toca la puerta de mi casa, imagínate una persona que es denunciada falsamente, ponete 30 segundos en ese lugar, le destruyen la vida, le destruyen la vida porque el escarnio social que vos sufrís, vos llegás a tu casa y hay un patrullero esperándote, en el mejor de los casos, o viene después que estás adentro, todo el barrio mirando, a ver, si la denuncia es verdadera y la finalidad de la ley de violencia familiar es hacer cesar el riesgo y por eso se ponen las medidas cautelares, y estoy totalmente de acuerdo con eso, con lo que no estoy de acuerdo de la ley de violencia familiar es con el tema de las investigaciones. ¿En qué sentido? Y cuando vos querés investigar, los juzgados de familia, al menos acá en la provincia de Buenos Aires, te despachan que tengas que decirle al juez por qué querés abrir a prueba el expediente, como si sacar prueba sería dar un motivo, cuando lo que vos tenés que probar es la verdad real por sobre la verdad formal. Exacto, tal cual. No hay mucho para darle vuelta con eso. Y sin embargo, los jueces son reacios a la investigación de las causas de violencia. ¿Por qué? Porque ya vienen con el formato de yo te hago cesar la violencia. Entonces muchas mujeres y muchos hombres también van a la comisaría de la mujer, como si fuera una gestoría, y se traen una perimetral bajo el brazo. Entonces, yo mañana me voy a las 8 de la mañana a la comisaría de la mujer, hago la denuncia que tengo un problema familiar con mi mujer o con mi marido, la comisaría pasa la denuncia automáticamente al juzgado de familia, el juzgado de familia para hacer cesar esa violencia da una medida perimetral y vos te tenés que ir de tu casa en 30 segundos, porque viene la policía y te saca de tu casa. Después andá y defendés. Tenés razón, porque eso que vos decías de que no te enterás a tiempo, a mí la mamá de mi hijo me puso una perimetral un jueves, yo no supe hasta el martes, por ejemplo. Esa fue una. Y lo otro, claro, pero yo ya no convivo. Es terrible cuando estás conviviendo, que te tenés que agarrar tus cosas y irte. Te quería preguntar algo. En la comisaría de la mujer, porque yo me vengo preguntando, que hablo con muchos hombres, algunos taxistas, que me encanta hacer sociales. Ya habrás sacado la ficha que me encanta hacer sociales. Entonces, yo como hombre que acá hay en Rosario comisaría de la mujer, ¿yo puedo ir hombre acá a algo? Porque yo decía, ¿cómo no hay comisaría del hombre? No me entra en la cabeza. El tema es así. A ver, si vos querés ir a la comisaría de la mujer, podés ir. El tema es que las comisarías de la mujer se suponen que están capacitadas en género. Por eso se llaman comisarías de la mujer. Entonces, no solo brindan lo que sería el tema de la denuncia, sino que también brindan asesoramiento jurídico y brindan, tienen un gabinete psicotécnico donde hay un trabajador o trabajadora social y un psicólogo o una psicóloga. Esa es la forma de trabajo que tienen las comisarías temáticas. Hay una falsa creencia que hay que ir a denunciar nada más que a las comisarías temáticas, pero la ley dice que vos podés ir a la comisaría de tu barrio perfectamente. Ahora, en el partido judicial que vivo yo, que es en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, cambió hace muy poquitito tiempo la comisaría del lugar. Antes estaba en una localidad que se llama Don Bosco, ahora está en una localidad de Quilmes, propiamente dicho. Y en la localidad de Don Bosco no había baños para hombres, por ejemplo. Creo que eso responde tu pregunta. Sí, sí, eso responde la pregunta. Y quería, nos quedan tres minutos que nos cuentes porque me quedé sorprendido y con ganas de cooperar para que otra vez suceda que en Rosario, en corriente al 500, en otra dirección, esté la Fundación Lazos Presentes. Me encantó y qué... ¿Cómo es el tema? ¿Cuando hay una pata en algún lugar? ¿En qué ayuda? Mira, lo que nosotros teníamos era una sede física. ¿Por qué? Porque yo te puedo dar una contención telefónica, todo lo que vos quieras, pero a un judicializado le tenés que dar la cara. Lo tenés que sentar, tenés que leer un expediente, tenés que hablarle. Y en esa sede física, que era, como dijiste vos, en Corrientes 557, primer piso, ahí en Rosario Centro, estábamos a una cuadra y media de la peatonal, teníamos atención con una abogada que te recepcionaba y te daba una orientación jurídica, y había una psicóloga que también, dos psicólogas en realidad, una para niños y otra para adultos. Y había un espacio de gente, ciudadanos comunes, que no tenían ninguna titulación profesional, que iban a dar horas de su tiempo, y cuidaban a los nenes mientras las mamás hacían la terapia, iban con los papás, y mientras los papás hacían la consulta jurídica, estas personas los hacían jugar, leer, una minera biblioteca. Bueno, después cambió la política, cambiamos, nosotros al momento actual no recibimos ningún tipo de subsidio del Estado Nacional, Provincial, Municipal, lo cual, para algunas cosas es muy importante tenerlo, y para otras, como para ser libre, por ejemplo, es muy importante no tenerlas también. Entonces, si hacemos el fe y el haber, hasta el 2019, nosotros teníamos una gran recaudación para poder sostenernos todo el año, con un evento que se hacía anual, de un congreso que hacíamos en el centro de Rosario, mayormente, después lo empezamos a pasear por Santa Fe, y con la cuota que sacábamos de ahí, podíamos trabajar todo el año con los gastos que teníamos. Otra de las cosas que se nos llevó la pandemia, que si Dios quiere, ya estamos por empezar otra vez a hacerla funcionar. Bueno, vamos a seguir con el tema, después vamos a seguir hablando fuera de radio, así vemos cuándo nos encontramos, cuándo nos vemos. La verdad que, clarísimo, yo me comprometí a que todos estos temas que tienen que ver con la paz social, en definitiva, con la salud mental, con la felicidad, abordar los miércoles tras miércoles, con historias, con asesoramiento, y con esta presencia que amerita que en los medios y en las redes esté presente este tema, porque es fundamental, número uno. Así que, bueno, nada, agradecerte que estemos hoy acá, me parece mágico, maravilloso, a ver si ha ido tan rápido. Bueno, contá conmigo para lo que sea, yo creo que este fin de semana, no, el otro, voy a estar en Rosario, así que, bueno, yo te voy a llamar para encontrarnos y ver si podemos avanzar en ese sueño que tuvimos el otro día con la primera charla de armar una jornada conjunta, de buscar un lugar. Hay muy buena gente en Rosario, esto no lo digo de adulador, sino de verdad, el Club Español de ahí del Centro de Rosario nos abrió las puertas, la gente del Centro Fontana Rosa, bueno, hay un montón de concejales también que nos dieron una mano muy grande poniendo la técnica el día del evento, ¿viste? Hay muchas formas de colaborar sin dinero. En realidad nosotros no vamos, cuando vamos en plan de manguear, no pedimos dinero, sino lo que pedimos es especie, que ayude a que lleguemos a la gente de otra forma más cómoda, que sin tener micrófono, que si tenemos una computadora para poder pasar un PowerPoint, bueno, todo lo que hace a eso. Así que bueno, yo te agradezco a vos y a tus oyentes por estar ahí y haberme fumado 15 minutos, 20 minutos, no sé, el tiempo que estuvimos hablando, pero la pasé muy bien. Estaríamos mucho tiempo más. Una última pregunta. En Rosario, ¿de quién serías hincha? ¿De Rosario Central o de New Soul Boys? Jugátela. No, no, yo, a ver, me faltó decirte, cuando no teníamos política, cuando no teníamos fútbol. No, nosotros, yo, la verdad que, de verdad, esto era una cuestión no para quedar bien ni con uno, con otro. Mi corazoncito está puesto desde chico por una cuestión de, no sé si ustedes, por ahí son jóvenes los que están escuchando, había un guitarrista que se llamaba Cacho Tirado, que vivía acá en la esquina de mi casa, en Huilde. Y bueno, y siempre íbamos a Campana, y tanto era Campana, no sé yo, que hay un club que se llama Villa Dalmine, que es de Campana, que, bueno, sigue estando, está en la B, pero bueno, y yo soy simpatizante de Villa Dalmine. Algún día estaremos en la A, estuvimos cerca, en algún momento, de volver a jugar donde se tenía que jugar, pero la verdad que el fútbol no es mi, mi pasión, no es mi pasión. Sí la de mi hijo, no mía. Bueno. Pero no salió de Villa Dalmine. Muy bien, muy bien. Bueno, nos vemos pronto. Un abrazo grande. Te agradezco mucho, eh. Gracias. Un beso grande para vos y un saludo a todos los oyentes. Gracias, gracias, muchas gracias.